relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo. Cuestionable. Buenos días, buenos días a la ciudadanía. Estamos iniciando esta Sí, estamos iniciando ya el lunes veinte de julio del dos mil veinte. Bueno. Este es un un mes que nuevamente diríamos hemos tenido que enfrentar la pandemia y las autoridades, la ciudadanía debe tener conciencia, ¿No? Insistimos en que los cuidados, la forma de llevar adelante nuestro trabajo, la las actividades diarias, tengan los suficientes cuidados que nos recomiendan tanto los médicos como la autoridad. Es también responsabilidad nuestra. Para iniciar esta mañana de trabajo están ya con nosotros el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y el doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado laboralista también. ¿Cómo quedó la ley humanitaria? ¿Los cambios laborales permitirán esto una mejor relación? ¿Generan dudas? ¿Habrá demandas? Todo eso queremos consultarles, así es que doctor Miguel Ángel Puente, bienvenido, buenos días. Le pediría una primera apreciación. ¿Qué cambió? Porque algunos dicen no cambió nada, sino más bien empeoraron las relaciones laborales con la ley humanitaria. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, doctor Cárdenas, igualmente buenos días, con toda la audiencia de esta. Bueno, básicamente la ley humanitaria se expide en el entorno de la pandemia del COVID-19. Obviamente, esta es una situación de gran afectación a las relaciones laborales. La propia Organización Internacional del Trabajo ha hecho un anuncio de que posiblemente 305 millones de empleos se perderán a nivel mundial a efectos de la pandemia. Obviamente, estamos viviendo unas circunstancias que nunca antes se habían vivido y, por lo tanto, la propia Organización Internacional del Trabajo hace un llamado a los distintos gobiernos para que adopten medidas de manera urgente con el propósito precisamente de minimizar de alguna manera las grandes afectaciones que, como digo, generará precisamente el COVID. Y estas medidas justamente van en el sentido de poder de alguna manera establecer un mecanismo que permita una transición o un mecanismo temporal que permita alguna medida de soporte y ayuda en las relaciones obrero-patronal. En otros países existen unas figuras como, por ejemplo, el ERTE, que es el expediente de regulación temporal del empleo, que lo que permite es una suspensión de la relación laboral mientras se supera esta crisis. Pero eso tiene, doctor, ese ERTE, ¿tiene un tema que es de ley o puede ser tratado vía ministerio y con acuerdos? ¿Cómo en principio estaba siendo tratado en el Ecuador? El ERTE es un sistema que tiene un marco legal establecido, por ejemplo, en España, y que las empresas lo que hacen es, se acogen a ese sistema temporal, los trabajadores, se suspenden la relación laboral mientras se soluciona el origen de este conflicto y mientras tanto los trabajadores acceden a una especie de seguro de desempleo. En Ecuador se ha ido por otra figura que es básicamente tres alternativas, que es lo que establece básicamente la ley humanitaria. Una, los acuerdos para la preservación del empleo. Dos, el contrato especial emergente. Y tres, la reducción emergente de la jornada de trabajo. Estas figuras lo que pretenden es de alguna manera traer una, un esquema transitorio de manejo de las relaciones laborales, porque recordemos que esto es transitorio. Por ejemplo, el acuerdo para la preservación del empleo, por medio del cual las partes de mutuo acuerdo podrán establecer una reforma a las condiciones económicas de la relación laboral, sin que esto signifique una renuncia a los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso es importante, que obviamente tiene que respetarse los derechos de adquiridos de los trabajadores, aquellos derechos que nacen precisamente de la ley. Una segunda alternativa es justamente los, el contrato especial emergente, que es un contrato que tendrá una duración de un año y podrá prorrogarse hasta un año más, y este contrato lo que permite es, ya sea que sea por jornada completa, jornada parcial, que las relaciones laborales tengan, no se conviertan en unas relaciones de carácter indefinido, y esto con el objetivo de que en esta situación compleja, en la cual se ha perdido muchos puestos de trabajo, se pueda contratar a las personas a través de un contrato a un tiempo determinado, un año o máximo dos años. Y la reducción de la jornada, recordemos que el acuerdo ministerial 077, reformado por el acuerdo 080, lo que permitía es una reducción de la jornada laboral y por lo tanto la remuneración de ocho a seis horas, hoy a través de la ley de apoyo humanitario, se permite una reducción de la jornada laboral hasta un límite del 50% de la jornada que se estaba laborando anteriormente, y la disminución de la remuneración de manera proporcional, con un límite del 55% de la remuneración del trabajador. Esto, en términos generales, lo que establece precisamente la ley de apoyo humanitario. Permítame saludar al señor doctor Galo Cárdenas Rodas, desde la ciudad de Cuenca. Doctor Cárdenas, bienvenido, buenos días. Bueno, el doctor Puente nos ha diseñado, digamos, las posibilidades que quedan, pero muchos dicen no eran necesarias. El doctor Puente ha dado razones suficientes y esto del ERTE, no sé si se podría hacer vía ministerio un tema de esta relación, o la ley garantiza más, tiene más peso, diríamos así que un acuerdo. Su valoración a lo que está vigente entonces de este momento, doctor Cárdenas, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ustedes, qué gusto saludar desde la ciudad de Cuenca, tanto al doctor Puente como a usted Francisco y a toda la gran audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, el 22 de junio se publica ya en el registro oficial 229, la ley humanitaria, y por supuesto con el objetivo de establecer medidas de apoyo necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, sí creo yo que la asamblea nos quedó debiendo, creo que eran necesarias de establecer algunas medidas más importantes, más profundas en el código de trabajo, y aquí también hay que detallar y también destacar que en el artículo 17 de la ley humanitaria, en el que se habla justamente de las sanciones al incumplimiento de los acuerdos entre las partes, justamente los acuerdos que hablaba el doctor Puente en el artículo 16, se introduce una sanción que a mi criterio es totalmente inconstitucional, porque aquí es justamente cuando se sanciona a la incorrecta utilización del artículo 169, numeral 6 del famosísimo artículo, en el cual se sanciona y dice casi textualmente que en aquellos casos en que un juez determine que el empleador invocó de manera injustificada la causal de fuerza mayor o caso por tuito para terminar una relación laboral, se aplicará una indemnización por despide intempestivo prevista en el 188 del código de trabajo, multiplicada por el 1.5 por ciento, y esto justamente hace que la ley humanitaria, a mi criterio, tenga errores grasos, inconstitucionales, y aparte ya también cuando se habla de esta ley interpretativa, que también se introduce en la ley humanitaria, también con un enorme error constitucional, pues como bien dice la ley interpretativa, su definición, habla de interpretar alguna ley que esté oscura, que no se esté aplicando de manera correcta. No oscurecer la ley. Exactamente, lo que hace la ley humanitaria es modificar, deformar la ley, eliminar algunos incisos del artículo al cual del cual estamos hablando, pero sobre todo, no es cierto, reforma la ley, y eso no es correcto. Aquí hay dos errores enormes, que creo yo, han sido ya recogidos en dos demandas de inconstitucionalidad presentadas en el en la corte constitucional, la una presentada por Expo Flores, y la y la siguiente presentada por el Comité Empresarial Ecuatoriano, donde están justamente la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, en donde se manifiesta de que se debe declarar inconstitucional esta ley interpretativa, porque en primer lugar, que es ya una cuestión de forma, no se hizo de acuerdo al procedimiento que la ley orgánica de la función legislativa acoge, es decir, una presentación de una ley que tenga dos debates. Esta reforma a la ley o esta ley interpretativa se la emete, llamémosle así, escondidas en el segundo debate. Es lo que pasó con la ley de comunicación. Así es, exactamente, exactamente, y además la cuestión de forma, claramente, y la de fondo, perdón, en la cual se reconoce este segundo inciso del artículo 17 con una nueva sanción, claramente inconstitucional y sobre todo yéndose en contra uno de los principales. En el objetivo de la ley, digamos, ¿no es cierto? Así es, por supuesto, el principio de la legalidad, que es un principio universal del derecho, ¿no? Se aquí se lo hace pedazos y se crea una nueva sanción que no estaba prevista y lo peor de todo es que se le da efecto retroactivo, es decir, ni siquiera comienza a tener vigencia desde el momento de la publicación en el registro oficial, sino con un efecto retroactivo, lo que es gravísimo y tiene consecuencias, va a tener consecuencias muy, muy difíciles para el sector empresarial, para el sector patronal. Doctor Puente, entonces, planteado así, en vez de ayudarnos para resolver temas, dejaron en sombra y habrá que resolverlo vía constitucional, vía la Corte Constitucional, el tema este de la sanción, sobre todo esta que incrementa, pero que anula, incluso algunos sostienen que anula el 169, el numeral 6, esto que podía ser usado y que habría justificativos que había que regularlo, a lo mejor un acuerdo, pero un acuerdo ministerial, diría. No sé cuál es su interpretación frente a esto, ¿anula todo el esfuerzo hecho para la ley, doctor Puente? Coincido plenamente con lo manifestado por el doctor Cárdenas, uno de los graves errores de la ley humanitaria es precisamente la norma interpretativa del artículo 169, numeral 6, a través de esta norma interpretativa, lo que se hace es aceptar una figura que ya se había aplicado, por ejemplo, en el caso del terremoto de Manta, que todos lo recordamos recientemente acontecido, existen ejemplos claros en los cuales se aplicó de legal y de vida forma la fuerza mayor o caso fortuito para la terminación de las relaciones laborales, en el terremoto un edificio colapsa, en este edificio funcionaba una farmacia, fallece el empleador, y pues no existe la forma de que se pueda prestar la relación laboral porque ya no existe el edificio en el cual funcionaba la farmacia, es un ejemplo clave. Tampoco el patrón. Sin lugar, sin lugar a dudas, puede aplicarse el artículo 169, numeral 6, pero cuando ahora, de manera inadecuada, coincido plenamente con los errores de forma respecto al procedimiento legislativo para aprobar una ley interpretativa, y a los errores de fondo que afectan el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica, la asamblea hace esta interpretación inadecuada al establecer como requisito legislativo de las actividades del empleador, esto va a generar sin lugar a dudas una afectación grande porque para quienes aplicaron en legal y debida forma el artículo 169 antes de la norma interpretativa y lo y se agrava cuando lo ponen con carácter retroactivo porque entonces desde el inicio de la pandemia empresas que optaron por esta solución van a tener conflictos. Así es, naturalmente, y también recordemos que en otros países, por ejemplo, porque el concepto de caso cortito fuerza mayor es un concepto aceptado en las distintas legislaciones desde la esfera civil y también en la esfera laboral como una causal para la determinación de la relación laboral, que sucede en otros países, por ejemplo en Chile, es precisamente el Ministerio de Trabajo o la autoridad administrativa la que debe regular los parámetros dentro de los cuales se debería aplicar efectivamente la fuerza mayor y en nuestro país, como reitero, existen casos anteriores de los cuales está aplicado, existe incluso jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, donde se establecen los elementos indispensables para que se configure la fuerza mayor. Es importante mencionar que la Asamblea ha cometido un gran error al tratar de legislar por la excepción y no por la generalidad, que determinados empleadores posiblemente pretendieron o abusaron de la figura de la fuerza mayor, pues sanciones de la excepción. Es un tema puntual. Exactamente, no podemos legislar en el país por las excepciones, tenemos que legislar de acuerdo al principio de generalidad de la ley y por lo tanto, si hubiese habido algún abuso de aplicación inadecuada del artículo 169, numeral 6, debía, sin lugar a dudas, la autoridad administrativa sancionar con el mayor rigor de la ley, pero no introducir elementos que, como bien dice el doctor Cárdenas, no se encuentran en la legislación ni tampoco guardan relación con la jurisprudencia existente sobre la materia en el tema de la terminación del contrato laboral por fuerza mayor o caso fortuito. Así que esto, sin lugar a dudas, la Corte Constitucional, espero que en el menor tiempo posible se pueda pronunciar al respecto y espero igualmente por el bien del país en general y por el bien de este principio que tanto nos hace falta. Es más una pregunta es compleja que es la seguridad jurídica. No podemos seguir jugando con la seguridad jurídica de nuestro país. Tenemos efectivamente que tener un marco legal de referencia dentro del cual todas las personas, empleadores y trabajadores del Estado mismo, se sujeten y se sometan de manera inequívoca al cumplimiento de lo que establece la ley. Doctor Cárdenas, en la Corte Constitucional entonces tiene un camino, digamos, más o menos viable para resolver el tema, pero también tiene el criterio de los dirigentes de las pocas organizaciones laborales que quedan, ¿no? El propio frente unitario de los trabajadores reducido y pulverizado en estos últimos años, siendo una representación del nuevo tipo incluso de trabajadores. También no están de acuerdo con la ley, no sólo los empresarios, sino también los trabajadores y los trabajadores nos hablan de precarizar la relación laboral. Quizá ni los unos ni los otros están entendiendo el momento que vive el país y la humanidad, doctor Cárdenas. Totalmente de acuerdo, Francisco, es importantísimo que tanto el sector empresarial como el sector obrero entendamos la situación tan difícil, tan definitivamente su géneris que se presentó con el COVID-19 y sobre todo el objetivo que tiene una ley que es justamente la de precautelar el empleo. Como bien decía el doctor Puentes, se están perdiendo millones y millones de puentes de trabajo a nivel mundial en el Ecuador simplemente por el cálculo de personas desafiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Son doscientos setenta mil, ¿no? Así es, doscientos setenta mil fuentes de empleo, pero sobre todo si multiplicamos eso por cuatro, que es el número de familias o de personas dentro de una familia que la conforman, podríamos pensar que esta afectación es directamente a un millón de personas e indirectamente creo que a toda la economía ecuatoriana, pero lo importante es que la Corte Constitucional tome decisiones técnicas, no políticas como lo hizo la Asamblea, porque realmente llamó la atención cómo una asesoría jurídica, si la tuvo la Asamblea, puede permitir que se cometan estos errores de enormes casos, pero sobre todo creo que permiten que se cometan estos errores por temas políticos, por tratar de ganar unos votos, de ganar la aceptación, y que ni siquiera han ganado. Exactamente, cuando realmente primero ya a la Asamblea sabemos todos el porcentaje de prestigio y de credibilidad que tiene a nivel nacional, que ha sido lamentablemente ganado por ellos mismos, por las actuaciones, así como esta, que dicen mucho de una persona que debe legislar, que debe fiscalizar, pero que sobre todo debe tomar decisiones técnicas, cueste a quien le cueste, sean populares o no, por lo tanto la Corte Constitucional también debe tomar una decisión jurídica, técnica, y no una decisión política, y no dejar de presionar ni por un lado ni por otro, sino hacerlo de manera correcta, pensando sobre todo en algo muy importante que decía el doctor Puente, como es la seguridad jurídica, la certeza que debemos tener los ecuatorianos de cuando estamos aplicando una ley, la ley está vigente, por lo tanto me protege y estoy haciendo lo correcto, porque si me van a cambiar las condiciones de juego de la noche a la mañana, después de que yo haya tomado una decisión, pues es realmente un mensaje oscuro para cualquier inversión nacional o internacional, y la gente al no tener seguridad jurídica no sabe dónde pisa. Doctor Puente, entonces, planteado, los dos nos han analizado el tema, han visto, y yo le he pedido al doctor Cárdenas, incluso este, que inconformes trabajadores, inconformes los empleadores, bueno, alguien debe tomar la decisión de encaminarlo, pero se ha venido hablando mucho del código laboral, que sólo se tiene parches, que no hemos sido capaces de llevar a una, yo diría, a una reforma integral, el código es desde el año 38 del siglo pasado, y entonces, claro, va volviéndose una necesidad de generar, no sólo una nueva relación empleador- trabajador, sino también en donde se incluyan estos nuevas, estas nuevas formas de trabajo, que no estaban legisladas, o sea, que uno puede trabajar determinadas horas desde la casa, que puede tener esa relación, así es que, ¿cómo plantear esto, y quién debería tomar esta iniciativa, doctor Puente? Bueno, sin lugar a dudas, coincido plenamente, Francisco, con usted, es indispensable un nuevo código del trabajo, tenemos una legislación de 1938, que yo creo que fue en su momento una buena legislación laboral, tanto es así que se ha mantenido el espíritu principal de esta norma durante tantos años, sin embargo, el mundo evoluciona de manera acelerada, las nuevas modalidades de contratación laboral están vigentes, el teletrabajo, la influencia de las tecnologías de la información en el manejo de las relaciones laborales igualmente ha acelerado y ha cambiado la dinámica laboral, entonces, por lo tanto, yo creo que es indispensable naturalmente ir hacia un nuevo código del trabajo, lamentablemente el gobierno actual creo personalmente que se encuentra desgastado políticamente y que un proyecto de ley posiblemente presentado por el ejecutivo respecto a un nuevo código del trabajo posiblemente no tenga en este momento la aceptación por parte de los distintos bloques legislativos, estamos justamente hablando de lo que ha sucedido con los últimos proyectos de ley, la ley de apoyo humanitario, la ley de finanzas públicas, el tema de la elección del vicepresidente y todos aquellos temas de conocimiento público, así que lamentablemente la relación entre el ejecutivo y el legislativo no atraviesa sus mejores momentos. Yo creo que sin lugar a dudas es uno de los requerimientos y de los temas indispensables para el nuevo gobierno, cualquiera que se sea, tiene naturalmente que fortalecer el aparato productivo. Nueve de cada diez empleos los genera el sector productivo privado y por lo tanto es indispensable que, sabiendo que es el principal generador de fuentes de trabajo, existan condiciones adecuadas para que estas relaciones obrero patronales puedan manejarse de la mejor manera. Es del momento hoy, igualmente, mientras pasa esto, mientras solucionamos esta grave crisis de la pandemia, es indispensable priorizar el diálogo nacional, el diálogo entre las partes, así como se tiene que priorizar el diálogo entre el deudor y sus acreedores a través de un acuerdo preconcursal o un concurso preventivo, como se tiene que establecer el diálogo entre arrendadores y arrendadistas así como se tienen que establecer acuerdos entre los distintos grupos de deudores y acreedores, igualmente entre trabajadores. Es el momento del diálogo, entonces, según ustedes. Exactamente. La palabra fundamental en este momento es diálogo, es renunciar a posiciones. Tienen que tener también, o deben tener, digámoslo, un marco jurídico a través de cómo funcionar con el diálogo, porque si usted da instrumentos que no permiten dialogar, sino sancionar, no está generando ni proponiendo un diálogo, doctor Puente. Sin lugar a dudas, es indispensable que hay un marco jurídico y que ese marco jurídico sobre todo sea estable y se respete, es decir, cuando digo estable, es indispensable entrar en un espacio de una moratoria legislativa, hay dos tantos cambios regulatorios de distintas materias que han sido parches sobre parches, y lo que necesitamos es ya no más parches, y no reitero, espero ojalá el próximo gobierno, en su primer año de mandato, pueda efectivamente establecer las bases del nuevo código del trabajo. Relaciones laborales más dinámicas. En este momento, internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo habla y prioriza el tema de la movilidad laboral. ¿Qué es este tema de la movilidad laboral? La posibilidad que tenga una persona de poder moverse de un lugar de trabajo a otro lugar de trabajo. Y recordemos... La famosa estabilidad no está valorada como era antes, ¿no? Exactamente. La estabilidad, las condiciones generacionales, inclusive, de la actualidad. Una persona antes esperaba entrar a un lugar de trabajo y jubilarse en el lugar de trabajo. Hoy eso ya no es una prioridad. La nueva generación lo que busca es tener conocimiento, tener experiencia. Avanzar. Y esas experiencias, esos conocimientos se desarrollan no necesariamente estando en un mismo puesto de trabajo desde el inicio hasta la jubilación de esta relación laboral. Lo que tenemos que establecer es condiciones adecuadas para que esa movilidad se enmarque dentro de los mínimos establecidos, dentro de los marcos regulatorios de remuneraciones mínimas, de respeto a los trabajadores, de respeto a los derechos que son inalienables de los trabajadores, pero que permita precisamente esta adecuada movilidad. Y entonces ahí... Nobre de economía, perdón, solamente decía que hay una relación directa, que a mayor rigidez laboral, menor oportunidad de generación de nuevas fuentes de trabajo. Esto es una máxima que tenemos que entender. Si pretendemos mantener o generar fuentes de trabajo con legislaciones rigurosas, con normativas que sean, que afecten precisamente a la libre empresa, esto en vez de, lejos de generar nuevas fuentes de trabajo, lo que harán es limitar la posibilidad de nuevas fuentes de empleo. Doctor Cárdenas, entonces ahí, no sé si usted podría ayudarnos, ¿qué áreas del código podrían ser? Claro, el doctor Puente nos ha dicho que él no encuentra capital político en este gobierno para iniciar, pero yo diría más bien esta parte es la que podría aprovechar y poner, a lo mejor jugarse ese poco capital político y ponerle al país una propuesta que nos permita visualizar y que el próximo gobierno ya podría aplicarlo. A lo mejor no aprobamos ahora, pero sí iniciamos el debate, iniciamos el diálogo que el doctor Puente también nos ha dicho que hay. Es hora de la sensatez y entonces si el gobierno decide enviar, ciertamente esto rompería la moratoria que también legislativa que nos pide, pero estas moratorias a lo mejor no son buenas, sino son necesarias, doctor Cárdenas. Así es, yo creo que el tiempo de la sensatez debe ya venir después del tiempo del COVID, es impresionante cómo ha perdido fuerza el gobierno y tan es así, le voy a dar otro ejemplo puntual, sobre todo de la ley humanitaria, que es el tema que estamos conversando, en el artículo veintidós de la misma se habla de la prestación del seguro de desempleo y era justamente necesario, como bien decía el doctor Puente, en otros países se ha aplicado este seguro de desempleo y eso ha alivianado un poquito la carga de las empresas que no han podido vender, que no han podido funcionar y también, por supuesto, de la parte de los trabajadores porque tenían este seguro y este artículo, el veintidós de la ley humanitaria, habla justamente de que durante los meses de abril, mayo, junio y julio del dos mil veinte, los afiliados al IES, en relación de dependencia, que quedaren por cualquier situación en desempleo, podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo, pero lamentablemente el gobierno, siendo puesto por el gobierno el directorio o el presidente del directorio del seguro social, no ejecuta esta ley, vigente desde el veintidós de junio, porque se publicó en el registro oficial, pero usted va al seguro social y quiere acceder al seguro de desempleo y lo primero que le dicen es que usted tuvo que ser despedido, la gente le dice pues no, la ley humanitaria en el artículo veintidós dice que no es así, que yo por cualquier razón pudo haber renunciado, pudo haber incluso me han sacado un visto bueno y necesito el seguro de desempleo y no le entregan esto, es decir, hacen caso omiso a la ley, entonces realmente llama la atención la debilidad de un gobierno que ni siquiera se preocupa en que instituciones como el seguro social puedan viabilizar lo que dice la ley humanitaria. Pero ahí hay un hay una consulta que es muy bien traído el ejemplo señor doctor, es porque también al en no tenían previsto cómo financiar eso y entonces si la si el seguro social en lo precario en el precario momento que está se pone y y se pone a pagar tal como sin aclarar como creo yo que falta aclaración si si bien usted tiene razón el seguro debe aplicar la ley pero la legislatura también ahí creo ha cometido un un error entre los muchos que han cometido sobre la seguridad social de ponerles a pagar algo que no estaba financiado. totalmente de acuerdo es justamente ya vamos eh eh alrededor de trece catorce años sacándole bueno históricamente es así sacándole plata al seguro social pero en los últimos en la última década sobre todo se sacaron leyes y se hicieron decretos ejecutivos y de alguna manera este tipo de resoluciones que lo que único lo único que hace es debilitar aún más la escualidad economía del seguro social y pensamos los que estamos en en alrededor de veinte años de aportaciones y que todavía no tenemos de edad para tener la jubilación que en las próximas décadas ya no vamos a recibir jubilación porque el seguro social no va a tener de dónde pagar realmente es impresionante la debilidad política del gobierno y sobre todo vuelvo y repito eh eh los deseos de tanto legislativo como ejecutivo de de ser populares a costa de dinero del seguro social o de leyes inconsultas de leyes que no están dentro de lo jurídico y realmente que nos llevan a tener muchos más problemas todavía pero usted diría está en la ley hay que ejecutar es que este momento habría que ejecutar porque es ley de la república pero lamentablemente el seguro no tiene cómo hacerlo y y eso por supuesto uno puede comprender porque el seguro no no la ejecuta pero lamentablemente es ley de la república y la ley hay que cumplirla y la ley es es dura pero es la ley es que recordemos eso sí sí entonces es importantísimo este este asunto y que el gobierno debe de alguna manera viabilizar para que la gente pueda acceder al seguro de desempleo habrá que reglamentar en la ley este tema para decir a ver los requisitos para el seguro de desempleo pueden ser después del uso de la de no hay que olvidar la cesantía tiene un tiempo no es cierto o sea habrá que reglamentarla a través de eso se podrá aclarar algunas cosas de la ley humanitaria doctor cárdenas sí justamente los reglamentos suelen ser los que viabilizan la ley los que aclaran de alguna manera cualquier asunto oscuro de que una ley pueda tener recordemos que no podemos interpretar la ley la la de la interpretación de una ley es exclusivo derecho del legislador más no de cualquier persona del juez o de cualquier funcionario público pero por eso es importante los reglamentos leyes transitorias que permitan de alguna manera en un tiempo perentorio se viabilicen las leyes a través de reglamentos pero realmente llama la atención que vamos 80 años con un código de trabajo con un mismo código de trabajo que en algún momento fue eficiente pero que ha perdido vigencia porque la modernidad y las la la incluso estas nuevas formas no estas nuevas formas de trabajo y de relación hay los jóvenes ahora quieren tener su propia relación laboral no quieren ir a las oficinas quieren trabajar desde donde puedan donde haya un sitio de internet y ahí se ponen y trabajan no ahora hay otras relaciones laborales doctor cárdenas que siguen siendo necesarias regularlas a sí mismo y estas otras nuevas generar una nueva etapa de legislación sería no que es importantísimo necesario que podamos de alguna manera regular las nuevas relaciones laborales a través de un código de trabajo nuevo le comento en la 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 comisión de lo laboral de la asamblea nacional encabezada o presidida por la asambleísta Karina Arteaga está trabajando ya en un nuevo código de trabajo sin embargo creo que no ha sido este código de socializado sobre todo por los actores tanto empresarios como trabajadores que puedan de alguna manera aportar sumar a la ejecución de este código y lo están haciendo creo que entre gallos de medianoche no compartiendo como se debe ser y no queremos que de alguna de la noche a la mañana salga un código de trabajo híbrido por ahí que no contemple sobre todo esta este tratamiento la movilidad laboral a la flexibilización laboral aunque a mucha gente no le gusta esta palabra pero creo que hay que tocarla habría que habría que ponerle otro nombre porque en realidad ya se ha se ha usado tanto esa palabra de la flexibilización que parece otro pecado así es exactamente y es y es necesario hay que modernizar el código de acuerdo a nuestras realidades de acuerdo a la última realidad que cambió yo creo que muchísimo sobre todo las relaciones entre obrero patrono y queremos de alguna manera que el ecuador a través de una ley moderna pueda viabilizar las relaciones laborales doctor puente en esta etapa les voy a pedir a los dos queda muy claro pero claro el doctor cárdenas nos decía ya está la la asambleísta arte haga carina arte haga está trabajando porque nadie más ni el sector laboral ni el sector empresarial se han arriesgado a trabajar un nuevo código que genere debate que pueda generar incluso oposición a algunas de las cosas pero que hagamos algo porque si es que nadie va a dar el paso de tratar entonces vamos a seguir con este código y haciendo parches la academia podrá plantearnos algo el no sé gremios como el de ustedes de los abogados sobre todo ustedes que litigan sobre estos casos que están estudiando permanentemente se podrá generar desde ahí una propuesta porque alguien debe proponernos hasta para oponernos diríamos así doctor puente precisamente francisco justo cuando dialogábamos de esto y yo pensaba que uno de los actores fundamentales en este punto es la academia yo creo que hay una responsabilidad y una misión muy importante en estas circunstancias porque el sector privado puede haber realizado propuestas respecto a un código del trabajo que naturalmente como ha sido costumbre puede haber tenido muchos reparos por parte en cambio de las organizaciones de los trabajadores e igualmente las propuestas que han nacido los trabajadores han sido propuestas proteccionistas propuestas que tienen una inmoviliza no exactamente entonces yo creo que hay que hay que naturalmente llegar a un diálogo a un consenso toda ley debe nacer de un diálogo social nada un leyes que establecen y que lo que pretenden es precautelar las relaciones en este caso entre trabajadores y empleadores yo creo que es indispensable que un nuevo código del trabajo que busque mantener los temas adecuados del código antiguo modificarlos aquellos que tengan que modificarse y cambiar drásticamente aquellos que tengan que modificarse nazca precisamente de un adecuado diálogo social y yo creo que la academia tiene un rol muy importante yo creo que igualmente los gremios profesionales podemos y creo que estamos prestos para presentar nuestras sugerencias nuestras propuestas con el ánimo precisamente de construir una relación adecuada recordemos que aquí no se trata de que hay una parte en contra de la otra no se trata de una relación trabajadores versus empleadores no es una guerra contra no es una guerra nosotros somos las dos caras de una misma moneda no existen trabajadores y no hay empresas no existen trabajadores y no hay empleadores y no hay empleadores y no hay trabajadores que están dispuestos a prestar sus servicios y a recibir efectivamente una remuneración justa y adecuada es por eso que yo menciono y reitero somos las dos caras de una misma moneda no somos partes antagónicas tenemos que superar aquellos vesticios que todavía existen es el sindicalismo radical de los años 70 en los cuales precisamente se hablaba prácticamente de una lucha de clases de una lucha entre el proletariado entonces hoy por hoy yo creo que el mundo ha evolucionado y lo que tenemos es que entender que solamente siendo conviviendo de manera adecuada entre trabajadores y empleadores vamos precisamente a poder aportarle algo muy importante al país que se llama productividad nosotros recordemos igualmente el ecuador de manera particular es un país dolarizado y por lo tanto tenemos un gran reto adicional al que tienen todos los países y es que necesitamos tener divisas necesitamos tener dólares de nuestra economía y eso es elevando la productividad y exactamente y exportar exactamente nosotros no tenemos como otras economías pueden tener una máquina que imprima dinero una máquina que imprima billetes nosotros tenemos únicamente que tener dólares de nuestra economía y para eso lo que usted dice francisco es precisamente la alternativa productividad necesitamos aumentar nuestras exportaciones necesitamos generar oportunidades para inversión que venga de otros países para que pueda precisamente desarrollar nuestra economía y mantenerse nuestra moneda porque eso también es importante hay que trabajar en un objetivo nacional que es mantener la dolarización nos ha generado estabilidad y eso hay que defender sí sí de alguna manera yo creo que lo que es bueno hay que mantener y yo creo que la dolarización es una de las instrumentos de aquellas herramientas que ha funcionado en nuestro país dicen que la dolarización es el mejor candidato de todos los los habilidades y bueno gana todos el 85 por ciento de aceptación si no es más y por esa razón creo que hay un objetivo que es y para esto las relaciones entre los trabajadores y los empleadores es fundamental porque reitero necesitamos tener productividad tenemos algunas razones por las cuales podemos perder competitividad respecto a nuestros vecinos pero entonces es indispensable que las relaciones entre trabajadores y empleadores sean debidamente reguladas y reitero es indispensable los candidatos a la presidencia a las próximas elecciones tienen una misión fundamental justamente entre sus planes de gobierno deberá establecerse un nuevo código del trabajo para que entretenga mayor productividad respecto de los derechos de los trabajadores seguridad jurídica y legalidad es lo que se necesita precisamente para poder enfrentar esta nueva etapa post-covid que todos tenemos que hacerlo de la mejor manera doctor cárdenas entonces esta nueva código usted nos decía hace un momento que no se vaya a hacer entre gallos y medianoche yo decía háganlo y pónganlo al debate y en el debate puede crecer pero alguien debe hacer esa tarea y este gobierno más allá de que tenga o no ya popularidad podría presentarnos al debate y al diálogo nacional un proyecto su último mensaje en las condiciones que deberemos tratar y la reglamentación que debe ser que tendremos que esperar la resolución de la corte constitucional para la reglamentación de la ley francisco como bien se decía yo yo creo profundamente de que el empleador y el trabajador son hermanos y amén condenados a vivir juntos y además que comparten órganos fundamentales como el órgano digestivo y el corazón por lo tanto no pueden separarse no solamente porque están condenados como decía vivir juntos sino porque necesitan el uno y el otro son interdependientes por lo tanto creería yo que la mejor manera de poder lograr un código de trabajo eficiente y realista sería sobre todo que la academia y los gremios profesionales que no tenemos entre comillas de interés por el un lado o por el otro sino que lo vamos a opinar y le vamos a aportar con decisiones técnicas y en derecho seamos quienes de alguna manera tomemos estas propuestas de código y lo lo viabilicemos de una manera técnica y de una manera jurídica como debe ser porque cuando una de las partes interesadas toma para sí la elaboración de un código puede salir realmente algo totalmente equivocado entonces es muy importante esta independencia para que de alguna manera salgan situaciones técnicas y en el y en el caso de la del artículo ciento sesenta y nueve número al seis de esta ley interpretativa que está hoy este momento en la demanda de inconstitucionalidad en la corte constitucional creo que la corte debe lo más pronto posible poder sacar una resolución técnica y jurídica para que ya los jueces ya en los casos que vienen de demanda de uso de este artículo puedan de alguna manera resolver de manera correcta no vaya a ser de que en primera instancia salga una sentencia y para la segunda instancia o casación ya tengamos una resolución de la corte constitucional y luego se tengan que cambiar tendencias por esta situación así que yo creo que es importante y necesaria que la corte constitucional de manera eficiente pueda resolver esta situación lo más pronto posible queremos agradecer al señor doctor miguel ángel puente abogado laboralista y al doctor galo cárdenas rodas abogado laboralista también desde la ciudad de cuenca muchísimas gracias doctores por acompañarnos estaremos en contacto para seguir y ojalá ustedes también nos propongan algunas cosas para este nuevo código laboral enseguida volvemos con un diálogo con fernando gallejas y el tema del consejo de participación ciudadana y el tratamiento que la asamblea nacional está dando ya volvemos la pandemia nos está cambiando estamos listos para un nuevo inicio hemos adquirido un nuevo la pandemia nos está cambiando ha sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos la pandemia nos está cambiando no 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 Gracias.